¡Suscríbete al canal! ¿Podrías proyectar para el 2016 una nueva vida? ¿Se te antoja? ¿Te ves, por ejemplo, viviendo en una casita en un lugar como Austin, Texas? Bueno, quédate porque hoy tendremos asesoría profesional para que llegues a ese sueño y lo hagas realidad. Mr. Pampas de Brasil, la mejor churrascaría de México. 3191-6190. Presenta. Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break, un programa para hablar de todo. Con Claudia Caballero. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Qué bueno que nos acompañan! ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal inician estos días que serán veloces para llegar a una noche buena? Con reuniones, familia, vacaciones, aguinaldo, compras y sueños. Yo estoy segura que también, por supuesto, te pones a pensar en qué rápido se nos fue el año, qué hicimos, qué lecciones aprendimos y hacia dónde queremos ir. Fíjate que tenemos, además, como todos los días, regalos. Y la información para mí siempre me parece que es el primero de ellos, un regalo, tener la oportunidad de hablar con gente que sabe de cada uno de los temas que tratamos aquí en el programa. Y para iniciar esta jornada, este lunes, esta semana, invitamos a nuestros amigos de Aitana Properties a que pudieran platicar con nosotros. Ellos tienen muchísima experiencia, más de 10 años de experiencia en asesoría de compra de bienes raíces, en llevar a gente, mujeres y hombres como tú y como yo, que piensan o que sueñan algún día en tener una propiedad en los Estados Unidos, a que cumplan este sueño y que hoy nos puedan dar información sobre cómo este incluso puede convertirse en un regalo de vida, el pensar en vivir en otro lugar como, por ejemplo, Austin, Texas. Saludo a la licenciada Laura de Aro y al ingeniero Ignacio de Aro de Aitana Properties que hoy nos acompañarán en el programa. Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? Muchísimo gusto de estar con ustedes participando en esta hermosísima semana donde ya estamos festejando todas nuestras posadas y esperando la Navidad. Así es. También, pues bueno, hoy es un día muy especial. Hoy es el solsticio de invierno y hay culturalmente una tradición y hay quienes la siguen en Estados Unidos, en México, en muchas partes del mundo. Y proyectar para el futuro, a partir de este solsticio de invierno, pues todas las buenas nuevas, esos sueños, esos que son los famosos propósitos que uno hace en Año Nuevo, en realidad se anticipan y desde esta noche mucha gente los empieza a formular. Así que vamos hablando de propósitos. ¿Ustedes se propusieron alguna vez vivir en los Estados Unidos o fue fortuito, fue un asunto de suerte, de destino? Híjole, pues mira, la verdad, teníamos la ventaja de que veníamos muy seguido a Estados Unidos porque, pues mi mamá es americana, ¿verdad? Pero nunca habíamos considerado hacer el cambio hasta hace 10 años que mi esposo le ofrecieron un trabajo aquí y por haces del destino llegamos. Y la verdad, estamos muy, muy felices, tenemos lo mejor de dos mundos, podemos decir. Tenemos lo mejor de nuestro país México, venimos de Querétaro, es feliz donde vivimos muchísimos años, muy felices, y tenemos lo mejor aquí también en Texas. Entonces nos consideramos muy afortunados y sentimos que ya las fronteras son más en nuestras mentes que lo que existen, porque el mundo se está volviendo más globalizado y hemos, ahora sí que como dice mi marido, hemos sumado. Desde que hemos llegado aquí hemos aprendido a sumar y ampliar nuestros horizontes muchísimo. Claudia, ¿cómo ves? No, bueno, les pregunto de su historia porque entiendo que además han de conocer una diversidad de situaciones, familias, personas con estas historias que, bueno, les llevan a fin de cuentas, ¿no?, a vivir en una ciudad como Austin, a la que probablemente nunca pensaron vivir o que sus hijos llegaron a estudiar ahí o que se cambiaron totalmente de residencia o que bien se quedaron en México, pero adquirieron una propiedad para estar yendo dos, tres, cuatro veces al año a este lugar que además dicen que es maravilloso. ¿Nos cuentan un poquito? Uy, ¿qué quieres que te diga? Yo soy una enamorada de Austin, Texas. Austin, Texas es una ciudad bellísima que tiene unos lagos. Tenemos dos lagos hermosísimos que es Lake Austin y por otro lado tenemos Lake Travis, que están en diferentes partes de la ciudad, Lake Austin está al centro de la ciudad, tiene más de 20 millas donde tú puedes venir a esquiar, puedes venir a pescar, puedes venir a disfrutar el día 4 de julio el Juegos Pirotécnicos, ¿se llama? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo podemos decir? Sí, sí, claro. Y donde todo el verano vas a ver cantidad de gente en lanchas, esquiando de arriba para abajo y en el invierno vas a ver la gente también, delicioso, caminando con sus visitas, disfrutando de las vistas y las montañas, bueno, montañas, este, Juegos, que puedes decir que tenemos aquí. Sí, sí. Y por el otro lado tenemos la belleza de Lake Travis también, donde puedes pelear, donde puedes andar también en lancha, donde puedes, vemos también botes de fiesta, que hay muchos, donde tú puedes organizar tu fiesta, tu boda, tus 15 años, en estos botes maravillosos donde caben más de 50 gentes, donde puedes ir a pescar, donde tenemos amigos y clientes que después de trabajar ese día, ya sabes que sales cansada de trabajar, deciden en la tarde, irse con su esposo o sus hijos a despejarse, a dar un chapuzón, o a entretenerse, a dar la vuelta a todo el lago. ¿Cómo ves? Ay, andar en jet ski, esa es otra, tenemos muchos en jet ski. Esa es una de las muchísimas bondades que tiene esta experiencia. Oye, todos nos vamos a querer ir a vivir a Austin, ¿eh? Después de lo que nos acabas de describir. Ahora, entiendo, y ustedes nos animan siempre a que no nos limitemos nosotros solitos, a que no digamos, uy, no, pues, ¿cuándo voy a poder yo tener? Porque resulta que sí es una posibilidad, si te aplicas, y si acudes con los expertos, de ir y vivir en una de las comunidades que tienen de Austin, que además están creciendo tremendamente y están teniendo ahora casas hermosas, con un buen financiamiento. Cuéntanos más, Ignacio. Hijo, mira, yo lo que te puedo decir en relación a las casas es que uno de los mitos que hay es que las casas en Estados Unidos están hechas de papel o así de maderita, que eso no va a funcionar. Déjame decirte que funcionan perfectamente, son tan sólidas o más sólidas que una casa construida de piedra y son maravillosas porque además las puedes modificar un poco más fácilmente. En fin, tienen muchas ventajas, son muy eficientes en otros sentidos. Pero en relación a lo que te decía Laura de Austin, déjame decirte que es el río Colorado, nada más hago una precisión porque ella habló de dos lagos, son realmente tres y los tienen muy bien organizados en la ciudad. El primero que está más en el centro, está prohibido las lanchas de motor, todo motor está prohibido, entonces lo vas a ver siempre lleno de gente con actividades en kayaks y en estos, ¿cómo le llaman cuando van parados? Ah, paddle boarding. Pad paddle boarding, y nadando o algo, pero no hay motores. Luego viene, un poco hacia el west, Lake Coasting, que es un poco más estrecho, donde vas a ver siempre las lanchas a todo motor y con mucha gente esquiando. Es prácticamente especial para esquiar. Y luego el más grande de los lagos, Lake Travis, donde ya te mencionaba Laura, que puedes encontrar veleros, jet skis, desde luego gente pescando, y desde luego están permitidos los motores. Oye, pues sí estamos encantados con que nos den más detalles. Hoy vamos a tener además la exclusiva de que nos van a hablar de una comunidad que es Oak Knoll Collection. Correcto, sí, esta comunidad, fíjate, se encuentra en la parte norte de la ciudad de Austin y esta comunidad tiene muchísimas bondades y trae unos precios muy accesibles que estamos partiendo de precios desde los... ¿Cientos... Cientos... Doscientos tres mil dólares. De los doscientos mil dólares, se puede decir, hasta que estamos hablando de unos doscientos ochenta mil dólares y hay muchísima actividad en esta zona también de la ciudad, donde hay un gran parque de aguas, hay campos de golf, que esa es otra gran bondad, Claudia, que quisiera que nuestros amigos Radio Escucha escuchara. ¿Qué les parece si ahorita vamos a hacer un... Ya está hecha, nada más la transmiten, una pausa comercial, y regresamos rápido para que nos den más detalles y que, por supuesto, nos pasen estos datos de contacto y la promoción que aún está vigente para estos días y esta semana que es tan importante. Acompáñenme, volvemos en unos minutos. Acompáñenme... Acompáñenme... ¡Acompáñenme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el hemisferio sur es la más corta, la noche del 21 al 22 de diciembre. Es el segundo solsticio de este 2015. Y los solsticios son los momentos del año en los que el sol alcanza su mayor, o en este caso para los del otro lado, su menor altura en el cielo. La duración del día o de la noche son las máximas del año respectivamente y es inverso en cada hemisferio de nuestro planeta. Entonces, pues tal cual. Será el solsticio de invierno en el hemisferio norte y de verano en el hemisferio sur. Así que bueno, hoy lo celebramos así, estar en casa, en familia. Muchos de ustedes ya están de vacaciones y qué bueno que siguen con nosotros sintonizando esta estación. Les tenemos muy mal acostumbrados y ya nos están preguntando qué regalitos hay, que qué va a haber de obsequio, que por qué semana navideña. Y siempre hay obsequios en el Coffee Break. Les quiero invitar a que entren al Facebook que tengo de Claudia Caballero o al Facebook que muchos de ustedes siguen como Club de Mamás, porque en efecto hay un súper regalo. Es más, no les voy a decir. Métanse al Facebook para que se den cuenta de qué se trata, sobre todo si estás en la República Mexicana, porque es una promoción que sólo aplica para hombres y mujeres. Si son papás y mamás, mejor. Si son abuelos, nos están escuchando. O si no tienen niños, pero les encanta ver series y películas en su televisión o en su computadora, bueno, de eso se trata. Nada más les invito a que entren en estas horas, porque además es una promoción que sólo aplica. Y no quiero que nuestros amigos del Coffee Break se queden sin participar. Solo aplica en estas horas para que participen, compartan el post. Se trata de desear para el 2016, se vale soñar, pero también por supuesto compartir en tu muro nuestra publicación con una frase y unos hashtags muy particulares para que tú te informes de todo esto. Entra al Facebook de Club de Mamás o el Facebook de Claudia Caballero, tu servidor aquí en este micrófono, que hoy yo sí me estoy aventando a soñar. A ver, imagínate vivir en una ciudad como Austin, que dicen que es preciosa y que tiene toda esta, ya nos ambientaron, ya nos describieron todos los lugares naturales que tienen, una comunidad en crecimiento, una economía también rampante, porque está calificada muy bien entre las mejores ciudades para vivir. Y justo estamos platicando con Aetana Properties, los directores, el ingeniero Ignacio de Haro, la CEO, la licenciada Laura de Haro, que han asesorado y lo hacen el día de hoy también con una promoción muy especial a nuestros amigos que están escuchando, para comprar su casa en Austin, para invertir, por ejemplo, en una casa. Así que bueno, pues vamos con más de los detalles que nos tienen para el día de hoy. Sí se vale soñar, ¿no? Laura Ignacio. Este es un regalo más para tu auditorio, porque dáselos así, es un regalo que le estás llevando hoy, porque les vamos a dar en el programa Fly and Buy, $1,500 dólares en el cierre de la compra de una propiedad de Lenar Homes, siempre y cuando lo hagan el cierre del contrato antes de, digo, el contrato. Que entren en contrato antes del día 31 de enero del 2016. Oye, pues sí, sí es un regalo, ¿eh? Hoy aquí en México el dólar amaneció como a 17, 7 más o menos, ¿sí? Entonces, pues nada más multipliquen un muy buen ahorro. ¿Verdad? Y aparte, que las comunidades de Lenar tienen unos extraordinarios descuentos también en las casas que ya están listas, o que ya casi están listas. Entonces, llevan doble beneficio. Vienen aquí a Austin, esta bellísima ciudad, donde tenemos muchas comunidades, más de 17 comunidades de Lenar, con precios desde 200 hasta 700 mil dólares, donde ustedes pueden ver una propiedad de inversión, pueden ver una casa más de lujo, si quieren comprar una casa cerca del lago, de otra Village Collection. Y a la hora del cierre, nosotros le vamos a acreditar $1,500 dólares por haber venido y haber comprado la residencia de Lenar, pero tiene que ser con nosotros, con Aitana Properties. Perfecto. ¿Por qué no nos dan de una vez su teléfono para que así les puedan contactar desde este momento y nos esperen a que terminemos el programa, nos despiramos y toda la cosa? Claro que sí, es el 001-512-650-2878. Lo repito. Por favor. 001-512-650-2878. También, fíjate que hemos tenido gente que nos ha contactado ya por Facebook y nuestra página es AitanaProperties.com o también por nuestra página web, que es lo mismo, AitanaProperties.com. Ya tuvimos dos clientes de Guadalajara que nos favorecieron, nos contactaron la semana pasada también por Facebook, más aparte las otras llamadas que hemos tenido de ustedes. Pues entonces, sobre todo porque estamos a unos días de que termine el 2015 y aún es tiempo, para no andar a las carreras, de planear el viaje con ustedes a Austin, sobre todo aprovechando este descuento que lograrían hacer todavía en estos últimos días del 2015. Claro que sí, 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 nos va a encantar tener a todos nuestros amigos radioescuchas, que se vengan, que se den la oportunidad de conocer esta bellísima ciudad que está, como tú bien lo dices, está catalogada por Forbes como la ciudad número uno donde invertir este año en bienes raíces. ¿Cómo ves? O sea, ustedes están trabajando todos los días, no toman vacaciones para que la gente no crea que, ay, bueno, es que ya, pues mañana pasado va a ser 24, ya no tiene caso, no. Ahorita es cuando ustedes están trabajando. Sí, al revés, ahorita que tomen sus vacaciones, nuestros radioescuchas y vengan a pasear a Austin o a San Antonio, aquí estamos nosotros para atenderlos. Con muchísimo gusto, estamos trabajando 24-7, no tengan ningún problema de contactarnos. Sin ningún compromiso, nosotros los llevamos a visitar estas comunidades que tenemos tan bonitas. Que conozcan la ciudad, que conozcan el porqué Austin, el porqué Austin es una ciudad tan especial donde es sede de la Fórmula 1. Entonces tenemos festivales como el South by Southwest, tenemos Austin City Limits, donde la gastronomía es impresionante, una ciudad muy orgánica y la segunda ciudad también considerada a nivel nacional como el Silicon Hill. Después del Silicon Valley que tenemos ahí en California, este es el Silicon Hill donde la tecnología y tenemos muchísimo amigo radioescucha de Guadalajara que es fan y buenísimo. La tecnología está viniendo a conocer y a ver las bondades que se pueden obtener aquí. Pues ahí está, lo interesante es que con la experiencia que ustedes tienen de Aitana Properties asesorando a mexicanos en este caso que buscan el sueño de comprar una casa en los Estados Unidos, de vivir o de que van a enviar a sus hijos a estudiar y que a ellos mismos en el lugar de una renta les van a montar una casa, por así decir, para que de esta manera también se vaya pagando sola. A veces la posibilidad no es de comprarla en el momento, sino de irla pagando poco a poco. Entiendo que tienen ustedes planes de financiamiento. Sí, más que nosotros, las instituciones financieras que nosotros podemos dirigirlos hacia ellas, les pueden dar financiamiento a cualquier persona de México que compruebe sus ingresos y que cumpla con los requisitos que las instituciones tienen para autorizarles el crédito. Pero es bien importante que tu auditorio sepa que no necesitan tener una cuenta de cheques actualmente en Estados Unidos, que no necesitan tener una residencia legal. Bueno, residencia legal sí, pero no... Como turistas puede ser. Como turistas pueden ser. Sí, vamos, no necesitas ser ciudadano americano para llevar a cabo algo como esto. Claro, ni tener tu green card, ni nada de eso. Tú, siendo mexicano, puedes hacer tu inversión en bienes raíces, en Texas, específicamente en Austin, y nosotros te guiamos con las personas indicadas que te hacen una evaluación para darte el crédito, lo hacen de manera muy rápida, muy eficiente, y puedes tener acceso a los créditos en dólares con tasas de interés de acuerdo al mercado de Estados Unidos que están históricamente bajas y soportado por tu negocio y tu economía de México. Claro, así son muchos de sus clientes. Sí, hemos tenido una multitud de clientes que, como mencionabas bien hace ratito, por ejemplo, hay muchos de ellos que han comprado para que vivan aquí, ya sea ellos mismos lo compran o sus padres se lo compran, para que vivan mientras estudian y no estén pagando renta, sino que tengan un lugar donde estar y sacan esa y compran esa propiedad. Después de que terminan de estudiar, se dan cuenta de las bondades que tuvieron en plusvalía de su propiedad, de las bondades que tienen en conservar su inversión en dólares, y las bondades que tienen de poder rentar esa misma propiedad ahora que su hijo ya no va a estar aquí y conservar ese ingreso permanente en dólares. Entonces, hemos tenido experiencias donde todos ellos están muy contentos de haberla hecho. Te decía que está aquí la Universidad de Texas y eso provoca que haya cantidad de mexicanos que vienen a estudiar ya sea su carrera o su posgrado a esta universidad, que es sumamente importante dentro del sistema educativo en Estados Unidos y muy reconocida en México. Y bueno, pues eso nos ha permitido atender a muchos clientes bajo ese concepto. Hay de todo tipo, pero específicamente los que piensan en estudiar en Estados Unidos, en Texas, aquí en Austin en particular, en la Universidad de Texas, o San Andrews, o cuáles otras universidades. Tú sabes muchas, está San Edwards. San Edwards. Sí, y fíjate, hablando de eso, como dice Nacho, los chicos que se vienen a Texas State, tenemos una comunidad muy buena que se llama Stonefield, que esta comunidad está entre el sur de Austin y el norte de San Antonio en Viuda, donde todo ese corredor está creciendo muy fuertemente, donde en San Marcos se viene una planta grandísima de logística también de lo que es de Amazon, y donde ustedes, nuestros clientes pueden comprar una propiedad a un precio muy accesible, nada más con un 25 aproximadamente por ciento de enganche, obviamente pasando todo el proceso del crédito, y esta se puede rentar, y casi casi, no siempre, pero pagar sola, o gran parte de la propiedad se puede pagar sola, y con el tiempo vamos a llegar al punto de equilibrio, donde después se va a pagar sola, y van diversificando su portafolio, o sus ingresos, o su dinero que tiene, ¿no? ¿Qué te parece si una vez que regresemos de los comerciales nos cuentan más detalle de esto, y también, por supuesto, recordamos la promoción que ustedes tienen de Fly and Buy para estos días, así que quédense con nosotros de Aitana Properties, Ignacio y Laura, y acompáñenos amigos del Coffee Break con este regalo de soñar y hacer posible nuestro sueño. Después de la pausa volvemos. ¡Gracias! 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 Túту animé comentarte que alrededor de Austin hay más de cincuenta campos o sesenta campos de golf que además son muy económicos, tienes acceso a ellos de una manera más fácil que en nuestro país, en nuestro país si ir a jugar golf, es muy car o, aquí con tantos que hay, hay muchos que son de la ciudad y que su costo es muy bajo para poder practicar este deporte. Digamos que es una ciudad de golfistas desde pequeños. De todo. Sí, porque entiendo que es una ciudad de músicos, de académicos, ¿no? Y hace bien el rato, lo decía Laura, de todos estos emprendedores en el área de tecnología, que pues es una ciudad creativa, ¿no? Como, pues de hecho lo es Guadalajara también. También. Yo creo que hay muchas similitudes. También es la capital del estado. Entonces tenemos el Capitolio y tenemos toda la gente de gobierno que trabaja fuertemente aquí en Austin. Déjame hacer un comentario porque a mí me lo ha preguntado mucho de mis clientes que desconocen bien bien dónde está Austin. Austin está a una hora de San Antonio, si tú vas hacia el norte. Y en medio de Austin y San Antonio está San Marcos. Prácticamente todo ese camino entre Austin y San Antonio está, digamos, poblado de comercios, de desarrollos. Uno de ellos es este que te está platicando Laura, que está allá muy cerca de San Marcos y muy cerca de Austin. Sí, ese destoncio que te platicaba anteriormente también está a las afueras, estás pegadito a la interestatal y estás muy cerca entre San Marcos y Austin. También para que nuestros amigos que les gusta el shopping, que quieren también estar en un punto cerca entre UTI, la ciudad de Austin y entre lo que es San Marcos, les queda muy a la mano y donde tenemos residencia desde los 190 hasta los 280 mil dólares, dependiendo lo que ellos quieran ponerle, agregarle, digo, la cantidad de cuartos. Y tenemos también alberca semiolímpica, tenemos centros comerciales, hospitales. Eso también es muy importante que sepan nuestros amigos radioescuchas porque nos lo han preguntado. ¿Hay hospitales cerca? Sí, cerca de todas las comunidades o de la mayoría de las comunidades de Elena, tanto en Austin como en San Antonio. Tenemos hospitales, centros comerciales, escuelas, todos los servicios para que ustedes no se sientan, ahora sí, que fuera en medio del campo, en medio de la nada. Y la verdad, las casas vienen con garantía un año en todo, que eso es también un gran respiro porque cualquier desperfecto que suceda en su casa, no sé si usted le rompe un vidrio, ¿verdad? Pero la casa va a estar incluido para nuestros amigos radioescuchas y con excelentes descuentos ahorita por fin de año. Y el fly and by, Claudia, ¿qué podemos esperar? Pues, ¿qué te parece que nos cuentan más del fly and by en la última parte del programa? Porque ahorita tenemos que hacer una pausa comercial y para que nuevamente nos den sus datos de contacto, por lo pronto vayan entrando, amigos, a la página web que tienen nuestros amigos de Aitana Properties, así, www.aitanaproperties.com y así van a llegar con ellos, vienen sus datos de contacto y regresamos con más detalles de esta promoción que, por supuesto, hay que aprovechar. ¡Gracias! Pues sí, otra vez estamos en esta época navideña y si sientes que el año se fue rápido, imagínate cómo se nos va a ir esta semana. Así que hay que poner atención, no hay que andar distraídos, hay que aprovechar las oportunidades de todo tipo, ¿sí? Yo sé que de repente hasta escuchamos una oferta y entonces como estamos por la compra de nuestros regalos o estamos pensando a ver, ay, ¿quién me falta? A ver, ¿qué necesito para la cocina? En fin, hay que estar enfocados para que todo nos salga bien en esta semana. El día de hoy yo te invitaba a que entraras a mis redes sociales. Entonces, tengo un perfil público con una fotografía en blanco y negro que dice Claudia Caballero en el Facebook. Ahí puedes entrar o puedes darle like a una página que tengo que es Club de Mamás porque hay una comunidad de papás, de abuelos, que nos encantan los niños, los jóvenes y que siempre estamos con el tema de la crianza, la educación infantil, la familia. Y entonces ahí en Club de Mamás tengo una promoción el día de hoy de regalo navideño que nuestros amigos de Netflix en Club de Mamás obsequian a la comunidad que nos sigue por las redes sociales, por el Facebook en particular. Y entonces estamos haciendo como una dinámica de deseo. ¿Formular un deseo en familia para el 2016? ¿Se vale soñar? ¿Puede ser? ¿Queremos irnos a vivir a Austin? ¿Sí? Comprar una propiedad con Aitana Properties, eso también se vale, ¿verdad? El caso es que lo escribas en el post con tu nombre, que compartas en tu muro la publicación que tenemos ahí en Club de Mamás en mi Facebook con los hashtags y las frases que vienen ahí para que en unas horas, bueno, pues, tú puedas ser uno de los ganadores de una membresía de seis meses gratis para ver tus series y películas favoritas en esta plataforma que es La Sensación. Así que, bueno, ahí está de regalito. Muchos saludos a quienes nos están mandando sus Facebook también. Saludos, Norma. Gracias por escucharnos y a todos nuestros amigos que están siguiendo puntualmente esta entrevista y esta información que nos dan Laura de Aro e Ignacio de Aro desde Austin, en Texas, y que nos están animando a contemplar la posibilidad de adquirir un bien raíz en los Estados Unidos en una ciudad como esta, Austin, Texas. Así que les pido, por favor, que aprovechemos también una oportunidad como esta, compartamos con la gente que sabes que podría serle de interés. Ahora vemos en estas fechas a muchos amigos, compadres, hermanos, gente del trabajo con la que a veces no tienes en otra época del año un tiempo para sentarte a platicar y resulta que en la reunión de la oficina es cuando ahí se conocen sus sueños y sus proyectos y aquí puede caer muy bien el compartir la información que hoy nos están dando Laura e Ignacio. Les pido que nos digan de qué se trata la promoción de Fly and Buy para adquirir una propiedad. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, esta excelente promoción que traemos con Aitana Properties es que si usted viene ahorita a San Antonio, Austin, o si viene hasta Houston, por favor avísenos y con muchísimo gusto nosotros lo llevamos a visitar las comunidades, platicamos con usted, vemos cuáles son sus inquietudes, sus gustos, sus preferencias y tenemos la excelente promoción con las Casas Lenar, que es el segundo constructor más grande y con una excelentísima reputación que hasta cotiza en bolsa en Estados Unidos, del programa se llama Fly and Buy, que si usted llegamos y ponemos una casa, si se siente usted a gusto y ponemos una casa en contrato antes del 31 de enero del 2016, a la hora del cierre, nosotros lo vamos a acreditar con 1,500 dólares por haber comprado una casa con nosotros, Aitana Properties, una residencia de Lenar. Dentro de esta residencia de Lenar, Claudia, cabe mencionar que hay algunas residencias que ya están listas, unas ya van a estar casi listas, pero también se le puede hacer la residencia de sus sueños y con los terminados que nuestros radioescuchas gusten. Perfecto, ¿no? Padrísimo, solo basta que nos den el número telefónico a donde se pueden comunicar nuestros amigos que hoy han escuchado el Coffee Break y que han seguido puntualmente toda esta información. Claro que sí, Claudia, con mucho gusto, 001, lo marcan así desde México, 001-512-650-2878, 001-512-650-2878. También nos pueden visitar en nuestra página web y en Facebook, que es aitanaproperties.com y estamos ahí toda la semana nosotros, estamos ahora sí que ustedes de vacaciones y nosotros con muchísimo gusto trabajando para ustedes, esperando que aprovechen esta promoción que les estamos ofreciendo para ustedes esta Navidad, sin no más que desearles la mejor de las felices Navidades, que este próximo 2016 esté lleno de salud, de alegrías y de logros por venir. Muchísimas gracias, Laura e Ignacio. Estoy viendo la publicación y voy a compartir con mucho gusto en mi página de Facebook esta información que nos envían y les mando un abrazo. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias. ¡Feliz Navidad para todos! Mr. Pampas do Brasil, la mejor churrascaría de México, 3191-6190, presentó...